Música Iniciamos un nuevo programa de Vox Populi Noticias donde vamos a tener mucha información atentos del terror porque la World Fana y Halloween Kills están dando vueltas por ahí se viene una secuela de la nueva película de Suiza de Squad además Tomb Raider se retrasa indefinidamente y además ya llega Disney Plus en Argentina esto y mucho más, comencemos El reboot de Suiza de Squad llegará a los cines en agosto del 2021 y su director James Gunn ya planea el futuro de la franquicia Gunn dejó en claro en una entrevista en Empire que si bien no hay una confirmación 100% oficial definitivamente hay planes e ideas para una secuela de Suiza de Squad Isabel Furman volverá a ser Esther en la precuela de la huérfana un experto en maquillaje trabajará constantemente con la actriz para ayudarle a lucir más joven esta segunda entrega de la ya convertida en saga responderá al título de The Orphan First Kill tiros, explosiones y mucha acción alrededor del mundo son algunos de los condimentos que presenta Vanguard la nueva película protagonizada por Jackie Chan es una cinta de acción que fue filmada en diversas partes del planeta y sigue a un contador que es el principal objetivo de una organización criminal Michael Myers está de vuelta en el nuevo diesel trailer de Halloween's Kills en este breve adelanto podemos ver a varias de sus víctimas y ser testigos también del regreso de Jamie Lee Curtis como Laurie Strode el film será estrenado el 15 de octubre del próximo año Star Dust, la película biopic de David Bowie muestra su primer trailer la película se estrenará a través de las diferentes plataformas de streaming el próximo 25 de noviembre la secuela de Tomb Raider se retrasa de forma indefinida MGM retiró de su calendario de estrenos la secuela de Tomb Raider protagonizada por Alicia Vikander que estaba prevista para mitad del 2021 comenzó la producción de The Sadman con Nate Gaiman haciendo de vocero oficial de la serie Netflix parece decidida a romper todos los moldes con The Sadman la adaptación de la ópera prima de Nate Gaiman quien además cumple el rol de consultora en el show Disney Plus revera su precio en Argentina habrá promoción hasta el 16 de noviembre para suscribirse por un año a un valor de 3.250 pesos si vamos a adquirir el servicio a partir del 17 de ese mes el valor mensual será de 385 pesos y 3.850 pesos por 12 meses así concluimos un nuevo programa de Vox Populi Noticias quédate presente en las redes sociales en Canal 10 que cada sábado te vamos a mantener informado del mundo de las series, el cine y la televisión hasta la próxima entonces en Vox Populi Noticias ¡Chau! ¿Tú sabes a qué hora duermen los gamers? No lo sé Fortnite ¡Chau! 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 ¡Chau!